Y yo te voy a sacar tu con un nuevo video Y este día estamos nuevamente en otro video de reacción No tenía nada que subir hoy Ven, no me crean, tenía pleno de subir otro video el día de hoy Pero estoy seguro que no voy a tener tiempo para lograr editarlo y que esté este día Porque tengo un examen hoy mismo y no he estudiado nada Así es que deseenme suerte, deseenme suerte Y pues como no quería dejar de subir video el día de hoy Porque odio fallar los días que tengo que subir video Pues dije voy a grabar algo corto Y el otro video que me va a llevar más tiempo Pues va a estar el lunes, tal vez Y bueno, me han pasado otra vez una lista nueva Con un montón de videos del Yandere Simulator Bueno, con animaciones del Yandere Simulator Y si ustedes se acuerdan La intro en el juego no tiene imágenes Solo se escucha hablar a Yandere Que es senpai que quiere matar a alguien O algo así Y pues bueno, al parecer alguien se animó Y hizo una intro animada del juego Así que vamos a ver que tal Dios mío No puedo sentir No me digas No me digas Chantere Que sombría esa toma Todos sabemos que no sentís nada Sí, todos lo sabemos No me digas No me digas Se ve tan desolada la pobre Tan desolada Miko Miko Por alguna extraña razón Se está levantando la falda de Yandere Pero es normal Es normal Es la emoción Yandere tiene cola No No Niko Niko Ahora todo está claro Es la hija de puta de Miko Esa típica toma grabada en un cuarto oscuro Y con ojos de te mato Ajá Claro No me digas La ira Pero no me pierdes Yo quiero droguitas Le ha quedado Le ha quedado Muy bien Esto debería estar en el juego No me importa No me importa Cuanta sangre tenga que Derramar por ahí Nada más No 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 Senpai No No Me quedo claro Dios mío Miko No Miko No 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 Que intro Que intro Lo último estuvo épico Miko Al A la cosa incineradora De cuerpos Dios mío Dios mío Estuvo muy bien La verdad Esto debería estar en el juego Original El creador debería pensarlo Y mucho Aunque me imagino que más allá Él va a hacer su propia intro Supongo Tiene que pasar Pero esto está bastante bien Y pues bueno gente Sé que este video quedó muy Muy corto Pero Me iré a estudiar justo ahora Y el siguiente video Si va a ser más largo Que por cierto Yo pedí ayuda Para este video Porque también quiero Que participen un poco Ustedes Publiqué algo en Facebook Y si no lo han visto Lo voy a dejar por ahí Por si quieren participar en esto Solo tienen que dejar su pregunta En el estado que puse Y pues abajo Dejo mi Facebook Y mi Twitter No voy a decir Que se suscriban ahora Porque Tenía un abuso totalmente Con el tipo de video Que estoy subiendo Pero nada Si te ha gustado Dale like Y pues nos vemos en el siguiente video